Petro insiste en el engaño. Siempre hay muertes evitables, no es culpa de las EPS, por la silla vacía. Luego de que el detector de mentiras de la silla vacía concluyera que Petro reforzó su narrativa engañosa contra las EPS para salvar su reforma a la salud, hoy el presidente insistió en que en los últimos 10 años habían muerto más de 340.000 colombianos por causas debidas a que el sistema de salud vigente no operó. El matatario hizo la afirmación en medio de señalamientos a un medio de comunicación digital que se atribuye el derecho a decir que es verdad y que es mentira, una alusión al detector de la silla vacía. Petro ha dicho insistentemente que un sistema de negociantes que maneja la salud en Colombia mata a 340.000, eso se llama matar. En otras ocasiones ha mencionado que esa cifra representa más personas que el conflicto armado y que en los últimos 10 años cuando más dinero le dio el estado a las EPS y se quebraron las más grandes, murieron 340.000 personas que se podían salvar si hubieran tenido atención médica. En el trino de hoy el presidente incluyó el informe de la institución científica que verifica mi denuncia y una nota del periódico de tiempo llamada. En 10 años hubo más de 300.000 muertes que el sistema de salud pudo evitar, INS. El detector de mentiras pudo verificar que tanto la noticia del tiempo así como otras difundidas en medios están soportadas en un boletín de prensa enviado hoy por palacio a periodistas vía WhatsApp. Pero el informe del Instituto Nacional de Salud INS y el Observatorio Nacional de Salud OBS que comparten en ese comunicado fue elaborado en noviembre del año pasado, y la silla vacía, lo tuvo en cuenta para verificar la afirmación de Petro que omite matices presentados por el propio informe para concluir que las muertes evitables son culpas del sistema de salud. Petro ignora conclusiones del mismo informe. Hace unos días, comunicaciones de la presidencia le aclaró al diario El País que dicha cifra fue dada por el INS para el periodo 2010-2019. Según esta institución, las muertes evitables por el sistema de salud entre esos años fue de 364.113, 24.000 más que las mencionadas por Petro. El INS en su último informe menciona que la mortalidad evitable corresponde a todas aquellas muertes que, dado el conocimiento médico y la tecnología actuales, podrían ser evitadas por el sistema de salud a través de la prevención o el tratamiento. Sin embargo, este dato tiene matices. Y de acuerdo con expertos, la interpretación que ha hecho el presidente Gustavo Petro es imprecisa, pues que sean muertes evitables por el sistema de salud no significa que producen por fallas en el sistema o negligencia de las EPS. Como explicó el país, dice el profesor investigador de la Universidad Johns Hopkins, Andrés Vecino, el concepto se refiere a las personas que mueren prematuramente, antes de los 75 años, por condiciones que la tecnología y el conocimiento ya pueden curar. Y añade, ahí entra todo, porque casi todo ya se puede curar eventualmente. Si se toma la última década que registra el INS 2011-2021, el dato de muertes evitables por el sistema de salud es de 419.757, 79.000 muertes por encima de lo que dijo Petro. Pero de otro lado, el mismo informe refuta la tesis del presidente que en el sistema actual de salud es el responsable de estas muertes, pues muestra que en las últimas cuatro décadas ha disminuido en 12 puntos el porcentaje de muertes evitables atribuibles a los servicios de salud en relación con las muertes totales. Ha pasado del 28,4% en 1979 al 16,4% en 2019. En 2020 y 2021, como explica el INS, el aumento en la proporción de muertes evitables también coincide con las tasas de muertes evitables que corresponden a la pandemia de COVID. Y si miramos, la última década, en 2009 hubo una tasa de 90,3 muertes evitables atribuidas al sistema de salud por cada 100.000 habitantes. Y en 2019, esa tasa cayó hasta el 79,3 es decir, 12% menos. Nuevamente, en 2020 y 2021, por la pandemia, esa tasa aumentó. En 2020 fue de 81,1 y en 2021 quedó en 87,9 muertes evitables atribuidas al sistema de salud. El informe del INS también muestra que luego de la Ley 100 de 1993 y hasta 2017, la tasa de mortalidad evitable por el sistema de salud disminuyó. Pasó de 139,4 muertes por cada 100.000 habitantes entre 1988 y 1992, a una tasa de 80,7 muertes en el periodo de 2013 y 2017. Otra vez, entre 2018 y 2021, dice el INS, el aumento de la mortalidad evitable se relaciona con las consecuencias directas e indirectas de la pandemia, dadas las limitaciones para el acceso a los servicios de salud, por ejemplo, en personas con enfermedades crónicas. Por otro lado, como muestran datos de la Organización Panamericana de Salud, Colombia ha logrado una reducción más rápida de la mortalidad evitable, mientras en la región la caída fue de 291,9 en 2000 a 226,7 muertes evitables por cada 100.000 habitantes en 2019. En el país, esa tasa pasó de 340,9 a 183,7 para el mismo periodo. Es decir, Colombia redujo un 46,1% de la mortalidad evitable, mientras la región un 22,3%. Todos los países tienen mortalidad evitable, lo importante es reducirla, y en esto Colombia sale muy bien en comparación con la región. Escribió en X Ramón Abel Castaño, Consultor en Sistemas de Salud. Es decir, las huertes evitables entre los años 2010 y 2019 son 24.000 más que las que menciona reiteradamente Petro, y 80.000 más entre los años 2011 y 2021. Pero este indicador se ha reducido en los últimos 40 años, y en los últimos 20 ha tenido una reducción más rápida que el resto de los países de la región. Los recursos invertidos en Salud de Colombia son 7 u 8 veces menores que los de países de ingresos altos, pero nuestra tasa de mortalidad evitable no es 7 u 8 veces más alta, es menos. Le dijo Jonathan García Ruiz, investigador en la Escuela de Salud Pública de Harvard a El País. Por esto, decir que el sistema de salud ha permitido la muerte de 140.000 personas, o las ha matado, como ha mencionado el presidente, es engañoso. El informe del INS fue presentado en noviembre de 2023. El suterino al presidente incluyó, el informe de la institución científica, que verifica mi denuncia y una nota del periódico El Tiempo llamada, en 10 años hubo más de 300.000 muertes en el sistema de salud, pudo evitar, INS publicada hoy 5 de abril. Como pudo verificar el detector, tanto la nota elaborada por El Tiempo, así como otras difundidas en medios, está soportada en un boletín de prensa enviado hoy por Palacio a periodistas por vía WhatsApp. En el boletín, son presentadas conclusiones del estudio cuando la muerte es evitable realizado por el Instituto Nacional de Salud y el Observatorio Nacional de Salud, en un periodo antes de la pandemia, pero el informe fue elaborado en noviembre del año pasado.